Bueno Valeria, hoy te voy a explicar cómo vas a hacer operaciones, te voy a explicar exactamente cómo mis alumnos hacen hoy en día operaciones, cómo logran generar ingresos con trading de futuros. Y por ejemplo, mi alumno Juan, que es uno de nuestros alumnos, que ha generado en un solo mes $20,000 de ganancias operando en el mercado de futuros. Entonces Juan, por ejemplo, el mes que obtuvo $20,000 de ganancias se llevó el 80% de esto, que si no me equivoco el 80% de esto es igual a $16,000. Estos $16,000 tú los podés retirar a tu cuenta bancaria. Entonces mi recomendación para que no tengas problemas, aparte que te asesores con un contador, ¿verdad? Hoy en día en Guatemala no nos hemos obligado a pagar impuestos sobre lo que tú generes en trading, pero no dudes que en unos meses podrían cambiar las cosas, ¿verdad? Entonces tú puedes retirar esto a tu cuenta bancaria o lo puedes retirar a través de una criptomoneda que tú querrías. Por ejemplo, vamos a poner por acá, criptomonedas, por ejemplo, Tether, ¿verdad? También lo puedes retirar a través de alguna billetera virtual como lo es PayPal u otra billetera que la empresa de financiamiento que te va a pagar tus ganancias esté utilizando, ¿ok? Entonces aquí Juan se llevó $16,000 de ganancias, el 80% de esas ganancias que generó en un mes y la empresa de fondeo se llevó el 20%, ¿verdad? Entonces es un acuerdo cuando tú ganas tu evaluación y pasas a una cuenta real, te dan las credenciales y te dan un contrato donde tú tienes que leer las reglas, que tienes que acordar seguir las reglas, porque de lo contrario no te van a cobrar esas pérdidas que obtengas, pero te van a quitar los accesos a esa cuenta. Entonces ellos tienen algoritmos que te paran cuando tú alcanzas la pérdida máxima. A diferencia que si tú venís y abrís una cuenta de trading con tu propio capital, ¿qué es lo que va a pasar? Que vas a terminar perdiendo todo porque no hay un algoritmo que a ti te ponga un alto y eso le pasa al 99% de las personas, ¿ok? Entonces esto significa que tú vas a estar generando $16,000 en un solo mes, ¿verdad? Esto es lo que generó Juan, puede que tú generes más, puede que generes menos, va a depender de ti, de cuánto practiques. Mi recomendación es que estés practicando cada día al menos dos horas en el mercado y que te conectes a una hora de clase. Si no puedes ver la clase en vivo, que veas la grabación para que podamos tener un aceleramiento en tu proceso más de lo común, ¿verdad? Lo que sea, muchas personas compran un entrenamiento de trading o empiezan por su propia cuenta y cada mes aparecen o cada año. Entonces, ¿quién va a progresar si aparece una vez al año a hacer trading, verdad? Entonces, de esta forma es lo que nosotros logramos con una estrategia bien estructurada y un enfoque de disciplina que es justo lo que te voy a enseñar hoy mismo para mostrarte cómo funciona. Ahora te traje a esta sesión a este alumno exitoso que se llama Juan, ¿verdad? Que tú ya has estado compartiendo con él, que él nos va a decir cómo ha estado implementando al final de la clase, nos va a decir cómo ha estado implementando esta estrategia que yo se la compartí a Juan. Y es que yo le di a Juan este tip de que puedes operar hoy en día con varias cuentas de trading a la vez, ¿verdad? Entonces, vamos a borrar por acá. Si tienes alguna duda, puedes irme interrumpiendo sin ningún problema. ¿Tienes dudas hasta ahora? Hasta el momento todo claro, Frank. Ok, súper. Bueno, entonces, ¿cuál es el paso que vamos a aplicar contigo? Para generar esas ganancias que se ven muy bonitos, hay que tener una estrategia. ¿Cuál va a ser la estrategia? Hay cuatro pasos importantes que todo trader, toda persona que quiere vivir del trading, debería seguir. Número uno, tienes que saber cómo ingresar al mercado. Vamos a poner acá, cómo ingresar al mercado. Y yo te voy a enseñar a ti siete formas de hacerlo. Siete formas de saber cómo ingresar al mercado, cómo identificar a los que están depositando dinero en la bolsa. ¿Quiénes son los que mueven el mercado? No somos nosotros, la gente común que tiene cuentas de fondeo, sino es la gente como los bancos, los gobiernos y los fondos de inversión que invierten billones de dólares. Nosotros no podemos mover la bolsa hacia ninguna dirección. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a identificarlos cuando ellos están entrando al mercado y nos vamos a ir a la misma dirección donde ellos están poniendo la plata. ¿Por qué? Porque nosotros queremos el dinero que ellos tienen. ¿Ok? Bueno, ellos no quieren tu dinero. Tienes que tener claro esto. Ellos quieren el dinero de empresas como ellos, que también están invirtiendo billones de dólares en el mercado. Porque nosotros no tenemos cuentas mayores de fondeo de 200 mil dólares. Y eso es muy poco comparado con el dinero que tienen en el mercado. Entonces, ¿cómo ingresar? Hay siete formas distintas que te voy a enseñar de cómo ingresar. El paso número dos es, ¿qué riesgo debo tomar en cada operación? Vamos a ponerlo por acá. ¿Qué riesgo tomar en cada operación? Por ejemplo, yo suelo arriesgar por acá, máximo 200 dólares por operación. Eso es lo que yo invierto en una operación. Pero esto a mí me va a generar mínimo 500 dólares. Yo voy a buscar ir al mercado por 500 o por mil dólares de ganancia. ¿Ok? Entonces, esto es lo que vamos a buscar contigo cada día. Arriesgar poco para ir a obtener ganancias como 500 o mil dólares. ¿Sí? Entonces, con esta estrategia vas a lograr resultados extraordinarios. Y debes siempre revisar estos pasos. Paso número tres. Vas a cómo ajustar tu operación. Eso por ejemplo acá. Cómo adicionar para ganar más. Y el paso número cuatro. Te voy a explicar cómo tomar tus ganancias. Son cuatro pasos súper importantes que tú debes aprender cada día. ¿Ok? ¿Cómo ingresar? Número uno. ¿Qué riesgo tomar en cada operación? Tienes que invertir siempre, ¿verdad? Y quieres tratarte de ganar el doble de lo que estás arriesgando o mínimo. Paso número tres. ¿Cómo voy a agregar más? Más. Voy a entrar más pesado en la operación que ya me está generando ganancias. Porque yo les pregunto. Te pregunto a ti específicamente. Tú invertirías en un negocio. Si yo te digo, Valeria, necesito. Tú ya pediste. Imagínate que me diste 20 mil dólares. Y te digo, pero yo te he reportado ganancias a ti de 15 mil dólares. Te he reportado pérdidas de 15 mil dólares. Y te digo, Valeria, ¿sabes qué? Dame otros 10 mil dólares. ¿Tú invertirías en un negocio que te está generando pérdidas? No. Entonces, siempre vas a agregar más dinero en una operación que te está dando ya ganancias. No una operación en la que van perdiendo. ¿Ok? Y número 4, ¿cómo voy a retirarme del mercado con esa ganancia? ¿Sí? Bien, ahora dime tú los cuatro pasos que te acabo de decir acá. Trata de no leer algo. Bueno. El primero es cómo ingresar. El segundo es de las siete formas. El primero es cómo ingresar, que son las siete formas. El segundo es de cómo duplicar lo que estoy ingresando. El segundo es cuánto vas a arriesgar en una operación. Ok. ¿Cuánto voy a arriesgar en una operación? Y el tercero es de cómo adicionar, ¿verdad? Ajá. Cómo adicionar. Y el cuarto es de cómo reactivar las ganancias. Bien. ¿Cómo voy a tomar esas ganancias del mercado cada día? Son cuatro Cs. Si te das cuenta, es la C número 1 es cómo ingresar. C número 2 es cómo voy a tomar el riesgo en cada operación. C número 3, cómo adicionar. Y C número 4, cómo voy a tomar mis ganancias. Entonces, cuatro pasos súper simples que tienes que aprendernos cada mañana en el mercado. Vamos a borrar esto por acá. Y estos son los cuatro pasos. ¿Preguntas hasta el momento? No. No. Es el final. Ok. Bueno, sí. Es de las siete formas. Las siete formas las vamos a dar nos adelante. Sí, ahora te las voy a dar. Ok. Y, por ejemplo, yo me enfoco en, de las siete formas, yo soy buena y domino tres formas nada más, que son las que a mí me dan niña. Entonces, nosotros cuando observamos velas pro, que son velas grandes, como edificios, que tú vas a ver normalmente, en el mercado aparecen velas pequeñas, de este tamaño, mirar. Cuando aparecen velas grandes, de este tamaño, es cuando tú te das cuenta que están entrando los fondos de inversión, los bancos y los gobiernos al mercado. Entonces, tú vas a aprender a identificar estos eventos, que son las velas pro. El evento número dos es velas de cola, que coloquialmente también se le llama velas martillo. Un martillo tiene su palo acá, ¿verdad? Y aquí tiene su pedazo de cabeza, que es la que va a clavar. El clavo va a ir a la redundancia en la madera. Entonces, velas de cola se ven de esta forma. ¿Qué es lo que pasa? Tienes un gran puerto, una gran mecha, el 90% es mecha, y tienes un 10% que es cuerpo. Una vela, recuerda que se compone de cuerpo y mecha. En cambio, en estas velas, nosotros vemos que la mecha es muy pequeña, ¿verdad? Y tenés acá 90 o 95% de cuerpo. Distinto a este vela. ¿Ok? ¿Sí? Esto lo que te está diciendo es que aquí hay volumen, aquí hay dinero, aquí están entrando las ballenas. ¿Por qué? Porque el dinero y el amor no se puede ocultar. Y entonces acá están entrando las ballenas y yo tengo que buscar este tamaño de las velas. También tengo que buscar estas velas de cola y el paso número, aquí el tercer evento que tienes que identificar es lo que yo le llamo una vela envolvente. Entonces, esta vela, imagínate que este es un color rojo, recuerda que solo hay dos colores en el mercado, ¿verdad? Rojo y verde. Solo puedes comprar y vender. Entonces, este cuerpo de la vela envuelve al cuerpo anterior por completo. Lo anulio. Entonces, imagínate que este era color verde, pero ahora me parece una vela igual de grande que el anterior de color rojo. Entonces, a esto se le llama 0.880, que te indica un cambio radical del mercado. Vamos a profundizar todos estos días, pero de las siete formas, yo te recomiendo estas tres. ¿Por qué? Porque estas velas PRO aparecen un 60% de las veces cada mañana en el mercado. Y estas velas de cola aparecen por acá un 5%. Y estas velas, osos o toros 180 aparecen en 15%. ¿Cuánto tienes acá? 60 más 5, 65 más 15, 80%. Aquí ya tenemos 80% de tus ganancias, ¿ok? En tres simples que vemos. La vida y el trading hay que simplificarlo. En trading, menos, siempre va a ser más. Entonces, no tienes que operar todos los movimientos del mercado. Tienes que ser específica buscando tres eventos cada mañana, ¿ok? Sí. Y eso es lo que te va a dar dinero aquí. Bien. ¿Preguntas hasta el momento con esto? Sí. Cuando hablabas de la vela de cola, igual hablabas de que es menos square. Significa menos volumen también, ¿verdad? De verdad que era primera vela. Ajá. Te está diciendo, por ejemplo acá, te está diciendo que las velas te dicen rechazo. Entonces, por ejemplo, nosotros acá observamos que esta vela, primero que fue una vela grande, pero perdieron el control. Esta vela, imagínate tú, que era una vela con roja, bajista, y el mercado iba para la baja. ¿Sí? El mercado estaba cayendo. Pero de repente perdieron el control y empieza a querernos un rechazo, una mecha como esta. Donde nos dice, ya no va el precio hacia la baja, ahora están empobrando el precio hacia el alza en el 90%. Ok. Y un 10% es bajista. Entonces, ¿tú hacia dónde irías en el mercado cuando observas esto? Si te está diciendo que el 90% ahora el precio va en el alza y un 10% a la baja. ¿En qué entrarías? ¿En una compra o en una venta? En la compra. Ajá, correcto. Recuerden que cuando nosotros observamos que el mercado va hacia el alza, observamos movimientos, nosotros vemos que el mercado está siendo el cista, está subiendo de valor. Entonces, imagínate que tú compras un activo por 10 dólares, el precio sube a 100 dólares. ¿Cuánto es tu ganancia? 90 dólares. ¿Sí? Pero, por ejemplo, tú compraste el activo, digamos, compraste un iPhone, pero te lo vendieron tarde, lo compraste en mil dólares, pero ese iPhone se devalúa y ahora va a costar 100 dólares. ¿Cuánto perdiste en el lugar de ganar? Perdiste. Perdiste 900 dólares. ¿Sí? Entonces, ¿para qué voy a entrar yo aquí en una venta si el mercado me está diciendo que está subiendo el precio? ¿Sí? Entonces, nosotros en el mercado solo podemos hacer estas dos cosas, comprar o vender. Simple y sencillamente a través de una plataforma donde vamos a estar ingresando las operaciones que tengamos. ¿Ok? Y vas a tener un plan estructural de detallado que yo te lo voy a brindar durante estos días para que sepas que trading, pues, se trata de tener una estructura. ¿Verdad? Se trata de tener un plan de trading y no estar improvisando. ¿Sí? Ok. ¿Preguntas todo claro? Todo claro. Ok. Bien. Entonces, estos pasos son los que ha aplicado Juan, que lo llevó a lograr esos 20 mil dólares y que tú vas a aprender, pero mientras más practiques, más fácil va a ser para ti y más puedes ir escalando tus ganancias. ¿Ok? Ok. Bien. Entonces, vamos a ir ahora a las cuentas de trading. En base a lo que tú querrás facturar en un año, siempre vean el trading a largo plazo. Nunca en cuánto gané hoy, sino cuánto voy a generar al final del mes. No es importante lo que tú ganes o perdes hoy, sino lo que tú vas a generar al final del mes. ¿Ok? Entonces, con esta estructura bien detallada y el enfoque de disciplina, que es justo lo que yo te quiero enseñar y que tú te lleves de estos 7 días, para mostrarte cómo funciona, pues por eso está Juan acá, que él ha hecho estos pasos y los ha podido implementar y ha visto esos resultados. Entonces, durante estos días vamos a revisar tus métricas para ver cómo fuiste capaz de aprovechar las mejores oportunidades del mercado y eso es exactamente lo que necesitas aprender para luego replicarlo y empezar a generar tus primeras ganancias. Entonces, una vez que lo aprendas tú a hacer en una cuenta de trading, entonces ahora puedes con un replicador, se llama replicador, lo que necesitas para conectar todas tus cuentas de trading. Y con esa misma computadora que tienes, con el replicador, tú operas en una cuenta de fondeo de 50 mil, pero por ejemplo puedes conectar hasta 20 cuentas. Entonces, aquí tienes otra cuenta conectada, aquí tienes otra, y así según las cuentas que tú quieras conectar a la vez. Ahora, ¿cuánto es lo sensato que puedes generar con un capital como 50 mil dólares? Es entre el 2 al 5% de esto, que sería no más de 5 mil dólares al mes para no arriesgar mucho este capital inicialmente. Ya después puedes ir instalando, ¿ok? Ok. Bueno, entonces, ¿cuánto te gustaría a ti generar cada mes con estas cuentas de fondeo? ¿Cuánto sería tu meta? Sería 3 mil dólares. Ok. Vamos a tener por acá, 3 mil dólares cada mes. Bien. Estos 3 mil los vamos a dividir dentro de 20, que es lo que vale cada punto. Como que yo te diga a ti, Valeria, anda a comprarme una libra de tomate, por favor. Ahora, ¿en qué te venden? ¿En qué unidad de medida te venden el tomate? En el IBEX, ¿sí? Bueno, nosotros acá, la unidad de medida es puntos, ¿ok? Y cada punto que se mueve el mercado, a tu favor o en contra, van en 20 dólares. Entonces, vamos a dividir estos 3 mil dólares dentro de 20. ¿Cuánto nos da esto? Si me puedes ganar por ahí con las operativas, si nos puedes ayudar, Juan. Ok. Quiere decir que tú tienes que ir por 7.5 a 10 puntos cada día en el mercado. Lo cual, te puede durar una operación 4 minutos para ganarte eso. Operando desde las 7.30 de la mañana, donde es un mercado más volátil, donde están las ballenas, los fondos de inversión y los gobiernos que invierten en la bolsa, y llevarte esto. O sea, esto es una meta muy alcanzable. Entonces, yo quiero que tú te enfoques en esta meta para que tú puedas estar generando. Si tú te enfocas en esto, mínimo vas a estar ganando 3 mil dólares. Y si tú conectas 3 cuentas de trading a la vez, en realidad no vas a estar ganando solo 3 mil dólares. ¿Cuánto vas a estar ganando? 9 mil. Y eso es como tú vas a automatizar tus resultados. Operas en una cuenta de trading, y al final se replica en todas. Entonces, el trading se trata de disciplina y gestión de riesgo. Con una buena estrategia y disciplina, tú puedes manejar cuentas de fondeo y multiplicar tus ganancias. Ok. Entonces, ¿cómo se genera todo esto? Por ejemplo, yo el mes pasado hice 20 mil dólares, que vamos a colocar en el video el comprobante para que lo puedan ver. Bueno, pues yo hoy en día opero con mi capital, pero capital que yo me apalanté de estas empresas de financiamiento desde hace 10 años. O sea, así generé en mi capital. Hoy tengo varias cuentas de trading de 50 mil dólares, que en realidad no invertí 50 mil dólares en cada una. Sino que yo vine y metí 5 mil dólares de mis propios fondos en cada cuenta de trading. Y me apalanqué con el capital que el broker te da, y entonces te lleva a un capital de 50 mil. Por decirte así, cuando ustedes, por ejemplo, quieren comprarse una casa. Imagínense que se quieren comprar una casa, pero la casa vale 50 mil dólares. Pero tú solo tienes 5 mil dólares para esa casa, para el enganche. ¿Qué solemos hacer los mortales? Las personas que no tenemos ese capital, cuando queremos una casa, y nos cuesta 50 mil dólares. Pero solo tenemos 5 mil, ¿vamos a dónde? Al banco. Al banco, ¿sí? Y le digo, mire señor banco, necesito que me preste 45 mil dólares. Si yo tengo un buen récord crediticio, el banco me va a decir, perfecto, yo te lo doy. Te voy a ganar intereses por eso, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué haces tú? Te apalancas del banco. Lo mismo hice yo. Lo mismo hago yo. Yo vengo y le digo, ¿saben qué? Tengo 5 mil dólares para cada cuenta de trading. El broker me presta el resto del dinero para llevar una cuenta a 50 mil dólares, ¿ok? Pero inicialmente no te recomiendo que nunca operes con tu capital, sino con las ganancias que vayas a generar de todo esto. Entonces, eso es lo que Juan está haciendo, lo que hace su propio fondeo, su propio capital. Entonces, vamos a ir paso a paso con los movimientos del mercado, gestionando el riesgo de forma adecuada y siguiendo una estrategia y un plan de trading al pie de la letra, ¿ok? Entonces, ¿tienes alguna duda de lo que he hablado hasta el momento? ¿Todo claro, Valeria? Sí, sí. ¿Ok? Bueno, si quieres preguntarme algo, ya sabes que puedes ir revisando cada detalle de esta estrategia y me puedes ir preguntando, ¿ok? Ok. Bueno, entonces, vamos a ver cómo Juan gestionó esa cuenta de 50 mil dólares con la que generó esos 20 mil dólares en ganancias, conectando varias cuentas de trading. Y al final de este video vas a encontrar el proceso de Juan y te voy a compartir ahí el screenshot, ¿ok? Entonces, es clave entender que esto no es magia, es seguir una metodología que sea clara y que puedas replicarla. No necesitas trabajar más como en los trabajos tradicionales que, si yo quiero ganar más en mi trabajo, ¿qué tengo que hacer? Trabajar 20 horas, 15 horas más para que me paguen buenas extras. En cambio, acá, vas a trabajar los mismos 90 minutos del mercado, la diferencia es que vas a replicar tu trabajo en varias cuentas de trading. Entonces, lo malo que hacen 99% de las personas es que con una sola cuenta de trading quieren ganarse el dinero que nunca se han ganado en su vida. Es mejor que tengas una meta simple, sencilla, alcanzable, medible cada mes, pero que vaya replicándolo en varias cuentas de trading, ¿ok? Bueno, entonces, ya vimos un poco de análisis técnico donde te enseñé a detectar oportunidades de entrada en el mercado que te vas a enfocar en tres nada más, en cómo vas a manejar tu riesgo para asegurar que tus pérdidas sean mínimas y luego vas a ir a ejecutar con disciplina esas operaciones en el mercado donde vas a dejar que tu estrategia, nuestra estrategia, haga todo su trabajo, ¿ok? ¿Por qué? Porque tú vas a tomar la operación y el mercado se encarga del resto. Entonces, ahora vamos a ver cómo este proceso, paso a paso, le permitió a Juan poder tener esos 20 mil dólares el mes pasado, generar esas ganancias y luego voy a explicar cómo tú también lo puedes implementar en tus operaciones. Así que todos los que están ahí en casa viendo el paso a paso, no se pierdan la siguiente clase. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!